Christopher Elizondo, un joven de 23 años, oriundo de Pedregoso de Pérez Celedón, perdió la vida en Acapulco, Guerrero, México, tras recibir unos impactos de bala, mientras cenaba en un restaurante a eso de las 10 de la noche de este miércoles, por razones que aún se investigan. Doña Gladys Elizondo es tía del ahora fallecido, pero tenía una relación de madre-hijo, pues lo crió desde los dos años. La noticia fue todo un balde de agua fría para esta familia. Muy duro, muy duro, a pesar que era como mi sobrino, pero yo lo creí como que si fuera un hijo mío, muy duro, sí, bastante, porque nadie se espera de esto, sí, un joven alegre, y ahí la gente lo quería mucho, se daba a querer de toda la gente, y ahí, bueno, conmigo fue muy bueno, sí, me respetaba mucho, cariñoso. Este joven tenía cerca de 4 años desde que dejó el cantón para vivir en otras zonas del país, y estaba casado con una extranjera. Recuerda que la última vez que habló fue a finales del año anterior. Salió de aquí a los 19, se fue para Manolo Antonio, estuvo un tiempo allá, trabajó, vino, se regresó a Puerto Viejo de Limón, y ahí donde ellos estaban, se casaron en Manolo Antonio. Según esta familiar, el joven tenía cerca de un mes de estar en suelo mexicano, ahora tienen que traer el cuerpo de ese suelo azteca, por lo que piden la colaboración de las personas del cantón. Como que andaban paseando, como, realmente no sé, la cosa que andaba en México, en eso está, se está manejando eso, ver cómo se hace, 83-66-68-19. Recordemos que para más información se puede comunicar con doña Gladys Elizondo al teléfono 83-66-68-19. Junto al costarricense también perdió la vida otro hombre.